Dice Paulo Freire que la revolución cultural es lo más importante que necesitamos para cambiar el mundo y llegar a un mundo mejor. Y eso lo has aprendido también con los mismos alumnos. Es una comunidad de enseñanza la alfabetización, ¿no? Sí, sí. Yo creo que hemos ido cambiando muchos mundos que entre todos hacen un mundo mejor, ¿no? Que una persona te diga, ya no me van a joder más con la plata. Ahora sé cuánto pago. Ahora sé cuánto cobro. Ahora voy a poder manejar yo mi plata. O voy a poder ir al centro. Gente que había venido al centro solamente a tener a sus hijos, que ni siquiera al centro, digamos, a venir a comprar algo. Había venido al hospital y la habían traído y la habían llevado. Gente que no se sabía manejar sola. Que ahora puede leer un cartel, que puede interpretar una carta que le llega, que puede ir y comprarse cosas, ¿no? Que puede, no digo cosas, pero puede venir y decir, mira, necesito esto para mí, ¿no? Que nadie venga y le compre ropa a ella. Que elija lo que quiere. Eso, digamos, es algo minimalista, digamos. Pero yo creo que ha cambiado en muchísimos aspectos. El poder elegir es tener libertad. Sí, sí. Nosotros con el tiempo, cuando vimos que la gente necesitaba leer y tener recreación lectora, necesitábamos los libros. Y empezamos con talleres de lectura. Y yo veía cada vez que esas mujeres se sentaban a leer, veía una representación clara de la libertad. Las veía en un aula, pero era una representación clara de lo libres que estaban siendo, porque elegían sus cuentos, podían leerlos, podían debatirlos. Es maravilloso, o sea, es una experiencia única alfabetizar. Y si la gente quisiera donar libros a esa biblioteca, ¿cómo hacen? Nosotros, bueno, empezamos con una biblioteca móvil, porque no tenemos un espacio físico. Dentro de la escuela, me están prestando un aula, donde yo guardo libros. Y bueno, salimos con un carro por el barrio y dejamos cuentitos a los chicos. Lo que más necesitamos son cuentos infantiles, porque gracias a Dios hemos tenido muchísimas donaciones de novelas y de cuentos para jóvenes y adultos. También por la modalidad donde yo trabajo, ¿no? Entonces, hemos creado una página de Facebook que se llama Cuenta Conmigo. Y ahí pueden acercar todos los libros. Bueno, nos pueden mandar el contacto para acercarnos los libros o nosotros podemos ir a buscarlos. Y si no, en la calle Bayofet 346, la concejal Gisela Caballero nos ha ofrecido, y su equipo de trabajo, ¿no? Ese lugar céntrico para poder ir a dejar los libros. Y ellos nos están ayudando. Digamos, ellos nos llevan los libros. También recibimos juegos, rompecabezas, juegos de damas, ajedrez. Digamos, es una biblioteca, pero también es una ludoteca. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Ahí lleva su tiempo. Pero bueno, estamos avanzando y eso es lo importante. Bien, en cuanto a la tarea de estudios...